bueno chicos pues nos vamos de puente bueno más bien de semana santa nos vamos a hacer una ruta a ver qué tal damos con el orito por la zona de león luego posiblemente subamos hasta hasta el vierzo asturias y volvamos para abajo así que no vamos a pegar unos cuantos días por ahí llevamos un montón de cosas hoy sí que llevamos la furgo llena llevamos todas las pantallas todo porque por esa zona da frío y nada yo os iré contando ahora cómo nos va la experiencia pero no yo no me voy a dejar la furgo de momento y luego ya andando por ahí para abajo bueno pues esto es lo que nos llevamos la máquina la palanca para la zacho para mover un poquito las piedras bateas cubos cribas la cámara acuática por si quise falta vale la comida y a correr aquí tenemos el río y creemos que la zona que vamos a hacer va a ser ahí justamente ese remanso que hace y aunque yo creo que ella habrá trabajado alguien vamos a probar esa zona si vamos a probar allí vamos a probar por varias zonas si tienen verdín bueno cierto no te que cubre poco pero como tira vamos a empezar justamente ahí donde el remanso donde pierde toda la corriente la fuerza seguramente ahí ya haya estado alguien más pero bueno vamos a probar allí un poquito aquí vamos a sacar tierra y a cribar y aquí en el río aquí tenemos puesta la máquina y aquí va a ser donde le vamos a echar los cubiletes a ver si hay suerte y nos sale algo de orito y aquí va a ser donde le vamos a echar los cubiletes a ver si hay suerte y nos sale algo de orito vamos a ver si y ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a por otro cubito y a la máquina directo. De momento en el primer cubo no hemos visto nada considerable, si hay algo fino pues luego ya lo veremos. Vamos a limpiar la máquina Vamos a limpiar la máquina y a ver si sale algo, pero parece ser que no. y lo haríamos soledad y lo haríamos listo a la máquina que le hicieron y lo haríamos y lo haríamos y sepáis que no a a ver si vea algo arena negra así hay, no me pasa nada con la mano mira, si, si hay, si hay mira ahí ya se empieza a ver oro fino ahí, ahí se vuelve mejor no, 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 hay mucho hay 6 o 7 y ahí arriba hay otro muy finito todo así hay si, y oro también hay ahí está ahí está déjame ver si no ya está, vamos a ver que vamos por el sol el sol hace que se vean o que no se vean a ver, donde andan no veo a ver agarralo un momento hay quieto, si estoy quieto a ver ahí ahí están los puntillos ahí se ve ahí está, ese es el oro es muy finito pero bueno hay como 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay varios micropuntillos y ahí también hay otros poquitos no sé si se verá con el sol pero bueno voy a ponerle sombra por si acaso si luego se ve ahí si luego se ven bastante mejor a la sombra ahí pues luego con el vídeo sí hay unos poquitos y en esa zona se ven ahí bueno no merece la pena seguir porque la cantidad no es buena pero oro hay oro hay y fijaros eh esto así sí así sí primera batea con la pala chica y mirad así sí escribamos y nos va a tocar dar un buen paseo pero bueno y ahí tenemos la máquina puesta vamos a cargar de medio cubo a medio cubo y lo echamos a la máquina y a darle por y 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 ahora que sale el sol la pocilla que tenemos ya preparada como 30 o 40 centímetros de otro y ya hemos hecho un cachito bien ancho y 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 bueno chicos pues empezamos el día 2 a ver qué tal se nos da hoy y a tope y 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 otro cubierto y 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 vamos a ver enseñaros cómo va la máquina y ya echamos otro cubito así está bastante bien no te preocupes más de frente se va bien mira cómo va ya la máquina claro con esta se le peor con el móvil pero bueno y y por ahí por esta esquina no se ven pero por esta esquina también hay otras poquitas ahora vemos esa vamos a echar ese cubo vamos a por otro cubito más y 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 mira lo estáis viendo cómo estábamos saltando paladas tan tranquilos y y y ahí tenéis un punto ahí está ahí está ahí está ese es el de la pala a ver si le con el sol bueno se ve bien si se ve bien a ver fíjate eh sacando directamente desde la pala ahí vamos otra vez al sitio ahí estamos y 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 sobre todo se enseña esta línea porque es donde más hay claro esa espina también hay bastante porque abajo no subimos de momento voy a echarla ahí al pilete y hacer otra limpieza más y y y ahí ahí hay solo entre esos cuatro y hay una línea hasta el orito que hay y sí este es el concentrado de las limpiezas ah ahí la batea y ahora tenemos pues una hora y media de bateo madre mía por lo menos y 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 Bueno chavales pues acabo por hoy 3 y media de la tarde Hemos estado desde las 10 de la mañana Hemos parado media horita para comer Y hemos sacado menos que ayer Pero bueno que ayer estuvimos Desde las 4 y media De la tarde o así hasta las 8 Prácticamente 4 horitas ayer 4 horitas hoy por ahí va a andar Y ahora os voy a enseñar el resultado Hay mucha arena negra que hemos dejado en otro bote Porque aquí sale bastante arena negra Y la hemos echado en otro bote Y con ella han ido bastantes puntillos de oro también Pero bueno Lo más a destacar pues seguramente Este aquí Todavía queda arena negra Para sacar Pero bueno luego ya lo limpiamos bien del todo En casa porque Esto es imposible limpiar aquí Perderíamos mucho oro Pero bueno ya ves la cantidad de oro que Que ha salido Es una barbaridad Por luego después Luego después En total Pues era un gramo y medio Dos gramillos Pero bueno Voy a ver si lo puedo amontonar todo Tengo una esquinita Y lo veis Mirad que pasará Pues esto es lo que ha salido Mirad que barbaridad Hay al solito brillando Y ahora os lo voy a poner a la sombra Que se ve mejor Mirad Que barbaridad de oro Ahora ya te digo yo Que gramo y medio Dos gramos Por ahí andará Parece que es más Pero porque está mezclado con toda la arena negra Esa chapita guapa que hemos pillado Que quedó ahí de respabilón Bueno y mirad por ahí Todavía por ahí abajo Hay un cuanto Unos cuantos puntos más Pero bueno Esto es lo que ha salido En ocho horitas de curro En Asturias Ahora Aquí hay que trabajar Aquí se hace ganar el oro Estamos aquí dándole Ya llevamos un ratito Dándole golpes A ver si somos capaces De sacar la máxima arena negra Con este sacamos arena negra Hace un aire que alucidáis Y con este Vamos a empezar a chupar el orito Todo lo que vayamos pudiendo Sacar limpio ya Le vamos dando golpes así El oro se va adelantando Y la arena negra Se va quedando aquí atrás Le cogemos con este bote A ver va a quedar oro fino Pero bueno Luego ya después Con más calma en casa Lo terminamos de limpiar Que es que queremos hacer el pesaje Porque ya nos vamos de Asturias Y queremos saber más o menos Cuanto lo hemos sacado En estos dos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego ya lo pesamos, luego ya echamos cálculo, a ver qué pasa, vamos a enchufar el hornete, luego os enseño la arena negra, ya veréis, vamos a tener que ponerle la ventosa pobre, ahí está calentado, vale, vale, si el caso es que esto ahora, a ver dónde es más caliente, cocinado, ¿cómo lo quieres? Muy hecho, muy hecho, a ver que no sé dónde más caliente, ahora ya no, dónde más caliente, vamos a hacer, ya lo llevo yo para allá, a ver, a ver si me da la vuelta, ponemos eso ahí, ahí está, cero, espero que no se nos huele, me gustó cuando vaya yo a echar, ahí le voy a echar y ya está, con el que coja peso, adiós, pero somos siempre con los números justos, tío, no, macho, no me esperaba yo 4 gramos ni queriendo, ni queriendo, hay mucha arena negra, sí, pero mira, está, es el aire, macho, pero bueno, ronda los 4 gramos, claro, hay mucha arena negra, la podemos, luego lo limpiamos del todo, pero aunque tengamos un gramo de arena negra y la pirita, no se ha nada más.